Hola, buenos días, good morning, hello, how are you, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Páez y hoy me encuentro dispuesta a invadir la oficina de mi padre solo para explicarles algunas cosas para que mejoremos de nosotros mismos Hoy, sin duda, me encuentro a la mejor disposición para compartirles un poco acerca de mi opinión personal acerca de todos esos factores que afectan directamente el daño ambiental Ok, primero, elegir productos nacionales para consumir ¿Qué sucede? El transporte El transporte genera gases que afectan directamente la salud ambiental así proporcionando que el calentamiento global avance de una manera mucho más rápida Viéndonos afectados de distintas maneras es algo que podríamos simplemente cambiar ¿Cómo elegir productos nacionales? Al tú elegir productos nacionales puedes obtener que el transporte sea mínimo Así que, por último, usen productos nacionales y así verán cómo puedes cambiar el mundo con tan solo un pequeño paso Continuando así, me gustaría tocar un tema muy importante El cual sería los productos de limpieza ¿Qué sucede? Los productos de limpieza, como sabemos, son totalmente efectivos y no sirven para cualquier cosa que necesitemos Pero, existe un problema Estos productos, al ser desechados, se convierten lamentablemente en materia totalmente todo investigado un poco y les voy a dar unos tips de cuáles pueden ser los suplementos para los mismos Los que yo les voy a ofrecer, sin duda, se los puedo certificar que es demasiado eficaz es el vinagre con el limón ¿Qué pasa? El vinagre con el limón es perfecto para lavar losas, para lavar mesas Conozco que existen baños, hornos, puedo decirte hasta microondas que son lugares que se concentra mucho la suciedad y eficazmente, el mejor producto que les tengo para combatir esto es el bicarbonato de sodio ¿Qué sucede? Estos elementos juntos simplemente son imparables donde tú fácilmente vas a poder limpiar tu cocina, tus baños quizás hasta tu horno, tus microondas y todos esos lugares donde el sucio se encuentre concentrado El bicarbonato de sodio, aunque nosotros no creamos es un elemento que puede ser tan eficaz como un producto de limpieza normal sin tener que nosotros contaminar directamente el ambiente Y por último, hey, quédense en casa Stay at home y así puedes ayudar a todas esas personas que se encuentran con problemas Tú, aunque no lo creas, eres el principal aporte para nosotros Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y espero verlos y espero seguir aquí para aportar mi granito de arena en toda esta hermosa comunidad en la cual me encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!